¡Oh! ¿Le ralentizo? Tengo la ulti, ¿eh? Sí. Ya. ¿You want it? Adelante. Ahí está, perfecto. Y ahora, otra más. Buena secuestración. Y otra más. Esta familia. Buen modo sexo, ¿eh? Buen modo sexo. Hola a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí con Kerios haciendo el otro vídeo, ¿no? Desde el punto de vista de Skarner, el combo de Skarner-Kalista, que se explica por sí solo, ¿no? Básicamente, Skarner tira la ulti y Kalista lo recoge. Vamos a ver, este señor... Un poquito de secuestración. Quiere... Quiere... ¡Oh! ¡Hostia! Increíble. He iniciado con la E. Va a ser una tragedia. ¡Oh! Bueno. Bueno, voy a necesitar un buen poli y ya está. Mira, Pochi. Como un buen amigo me decía, tío, Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Sí, sí, sí. Seguro que saldrás adelante. No te preocupes. Comimos sin tu entera. ¿Quieres empezar por el azul? No, prefiero empezar en la botlane porque... Así me aseguro de que el Blitzkrank no te viene a joder, ¿sabes? Vale, vale. Sí, sí. Tú, como tú quieras, ¿eh? Feel free, la verdad. Como usted quiera, mi man. Ah, lleva... Ah, la lanza de Kalista. Claro, también la tiene que tirar. Claro, es verdad. La tiene que tirarle a alguien. Claro, claro, claro. Es cierto. Pues seguro que se la habrá puesta el Blitzkrank. De una, además. Yo se la pondría el Blitzkrank, sí. Porque pueden hacer el... Ya ves, ya ves, ya ves. O sea, hay un combo que es Blitzkrank tira el gancho, Kalista lo recoge con la ulti y se lo lleva lejos, ¿eh? Y se lo lleva a Uganda, ya ves. Este lo tenemos que hacer, ¿eh? También, ahora con el Blitzkrank top lane. Dios. Sí, sí, pues normal. Normal, normal. Además que ahora, de todas maneras, Pochi, hemos de ser rápidos, ¿eh? Porque creo que le iban a hacer un ajuste que no sé qué ajuste es. Sí, en el siguiente parche. Al Blitzkrank, ¿eh? Vale, vale. Pues ya lo grabaremos porque puede ser muy Reisas, ¿eh? También. Puede ser buena verga, la verdad. Sí, sí. ¡No! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Voy, 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 voy. Le he dado, ¿eh? Es un ingenuo, es un ingenuo. Le hago tiempo, ¿eh? Dale, 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 dale. Tengo, tengo. Le he dado, ya le he dado con la E, es decir, no... Madre de Dios. Mira, mira, mira. Estoy evolucionando a rana. Voy para allá. Ese tío está más perdido que un pedo en un jacuzzi, ¿eh, Pochi? Pobrecillo, que Dios. Te lo regalo, ¿eh? Muchas gracias, que no te lo pague, ¿eh? Por el caminito que te has pegado, por el caminito que te has pegado. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y la rana también? La rana... La rana. ¿No? La rana. Vale. Digo, oye, si cuela, cuela. O sea, nada, yo por pedir, tú me dices que no, tío, y ya está. Te ha quedado la oleada un poquito pocha, ¿eh? Sí. ¿Qué se le va a hacer, la verdad? Gente, por cierto, perdonadme, estoy resfriado. O sea, es empezar a hacer deporte y me come la mierda. ¿Qué estás haciendo? Y no se engañen. Tío, pues, ¿cómo se llama, tío? El teto, tío. Me he aficionado al teto, la verdad. Y estoy ahí, que no paro, pero es insalubre eso, en verdad, ¿eh? Muy bien, muy bien. No, no, estoy yendo al gimnasio, hombre. Y terrible, la verdad, terrible. Terrible resfriado, me refiero. Voy a intentar aquí darle candelita a este señor, ¿eh? Sí, sí, dale, dale, dale. Buah, ya aquí... ¡Uy, uy, uy, estoy viniendo! ¡Oh, me follan! Estoy viniendo, estoy viniendo, estoy viniendo. Esta gente no sabe nada de la vida. Ya está, ¿eh? Esta gente quiere un poquito de manduca, no pasa nada, yo se la doy. O sea, yo me debo a la gente, no pasa nada, hasta luego, buenas tardes. Es tú que si les baiteos estoy aquí, ¿eh? Eh... Tú eres un hombre del mal, ¿eh? Buah, 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 buah. Tú estás viendo, ¿no? Tú estás viendo, Puchi. Es el momento. Tonight is the moment we got the power. Adelante. Ya está. Bien, bien, bien. Ya está. Cómo lo hemos leído, ¿eh? Como un libro abierto. Sí, sí. Además, de todas maneras, detecto en ti que todavía prosigues con el modo sexo. Es algo que me confiere bastante seguridad, la verdad. O sea, que muy bien, Puchi, la verdad. Bien, bien, bien. Queridos, me voy a dar un paseíto, babás, ¿eh? Buenas tardes, feliz Navidad. Y que Dios te proteja, amigo Puchi. Nos vemos en un ratito, a poder ser... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Pues a lo mejor, ¿dónde vas, Puchi? Hostia. Vaya, por Dios. Yo estaba aquí comprando los regales de Navidad. Tenemos que estar aquí juntitos forever. Eh, también te digo. Vaya taxeíto guapo de experiencia. Sí, eh, la verdad. Pero bueno, piensa que esto es... Por las molestias. Más combos por partida, que es lo que quiere la gente. Claro, claro. Claro, claro. Oh, buenas tardes. Oh, perfecto. Yo me voy a la verga. Buenas tardes. Feliz Navidad. Próspero año. Buah. Puchi, ya están las tetas, ¿eh? Buah, es muy fuerte, ¿eh? Yo me voy a hacer el full clear para arriba. Y creo que voy a venir, no seis, pero cinco y medio, seguro. Adelante. Mi casa es tu casa. O sea... Ya tengo las botas de CDR para tener la ulti antes. Vale, 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 vale. A ver, yo tengo velocidad de ataque a saco. O sea que puedo stackear como 1.500 millones de lanzas. Perfecto. Living in the Paradise. O sea, ya te lo digo. Y tengo el Predator también, ¿eh? Oh, vale, vale. Así que de correrse un rato. Yo me queda como nivel y medio para poder ser seis. Ya a partir de ahí, adelante. Disfruta la puta. El Blitzcrank no sé dónde porongas está. Yo tendría cuidado, la verdad. ¿Tú tienes alguna idea, Puchi? No, ni idea. Debería estar... Es que, claro, como lo hemos matado tantas veces, no se ha farmeado nada de jungla. Puede estar en cualquier lado. ¿Te imaginas que se ha ido a hacer? Ha dicho, adiós. Es que ha empezado en mi azul, el Kamikaze. El tío no le temía a la muerte, realmente. O sea, lo estaba dando todo por la patria. Menos mal que decido hacer un campamento en tu grompe, que si no me también me lo roba. De hecho, yo he hecho muchas veces el passing que ha hecho este Blitzcrank. Sí, ¿no? Más que nada porque te saltas todos los campamentos de áreas, ¿sabes? Te haces tu rojo, el grompe enemigo, el buffo enemigo, te vaqueas, te haces la otra parte. Y además me pasó que jugué Blitzcrank ayer en una ranker. Sí. Jungla, obviamente. Y me pasó eso. Dije, hostia, tú los lobos y tú su puta madre. Bueno, ya no los lobos, sino los picuchillos, creo. Sí, los picuchillos, sobre todo. Digo, madre de Dios. A ver, yo te vengo aquí a colocar algo de visión. Perfecto. Le voy a robar esto. Tengo la ulti, ¿eh, pochi? O sea, qué decir. Sí, ve metiéndole candelita mientras tanto. Hombre, hombre. Y cuando lo tengas bien calentito, me pasa. Eso no se duda. Aunque tiene bastante vida, ¿eh? Sí, por eso. El guarro puto este. Blitzcrank medio, ¿eh? Oh, oh. Buenas tardes. Vale. El pobrecillo está más perdido que un pedo en un jacuzzi, ¿eh? Ya te lo digo. Es que es muy abusiva, ¿eh? Calista top lane, pero muy abusiva. Sí, sí, sí. Es el terror, la verdad. Blitzcrank está en el río, ¿eh? ¿En el de top? Sí, en el de top. Yo le voy a robar esto. Pero que lo puedes ver por detrás en cualquier momento. Como venga... Yo le meto buena chimichanga, la verdad. He hecho igual esta en mi azul, el animal. Ah, pues seguro. Mira, pues sí, sí, sí. Tiene sentido eso. Bueno, me estoy pensando, honestamente, si hacerme el arco escudo inmortal, tío. Porque como Blitzcrank con la urn, tío, me quita el escudo. Y ya, es verdad. A lo mejor digo... Bueno, 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 bueno. Pero bueno, te lo... Yo creo que voy a optar por el verdugo de Crackers, la verdad. Vale. Vamos full kamikaze. Tengo la ulti ya, ¿eh? Podemos ir a hacer nuestra razón. Perfecto. Sí, sí, dale, dale, dale. Yo... Mi casa es tu casa, ya te lo digo, Pochi. Yo viva la vida, viva el amor. De hecho, joder, la R tiene bastante cooldown, ¿eh? Son 130 segundos, la puta madre. Sí, sí. Hostia. El también se ha ido... Ha dicho... Me voy de vacaciones a... ¡Pero Bo también! Sí, Bo también, mira, 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 mira. Vale, no. Vale, cuando lo recoja, me tiras la ulti. Vale, tú me dices ulti y yo ulti. Voy. Ya. ¿Puedes la R? ¡Hostia, hostia! No pasa nada, 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 no pasa nada. A lo mejor... Te tanqueo yo, te tanqueo yo. Te tanqueo, te tanqueo yo. Ahí está, putísimo amo, putísimo amo. Me voy ya, ¿eh? Nos comemos una rica verga. Madre de Dios, ¿eh? Eso ha estado al filito, tío. Vale, Blitzcrank está viniendo hacia... Hacia ti. Vale. Le voy a tirar una planta encima. Vale, no, no viene, no viene. Vale. No viene. Aquí lo que me ha pasado es que si estamos demasiado a melee, no te puedo secuestrar hasta Uganda, ¿sabes? Claro, claro. Sí, 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 sí. Tenemos que buscar... Tú tienes que buscar más distancia. Sí. Sí, sí, indudablemente. Intento hacerte follow-up, ¿sabes? Ahí, a protaques y tal, pero no es eso lo que buscamos. No, ahora, la verdad. Vale, me voy a hacer el heraldo que es gratis. Así tiramos torre de top y empezamos a dar vueltas por el mapa. Sí, sí, me sirve, me sirve, perfecto. Full diversión, ¿eh? Blitzcrank le tienes por aquí, dudo que se haya percatado de que estás por allí, o sea que tú disfruta la fruta, pochi. ¿El señor Warroquence volverá? A ver, en cuanto tenga el perdón de crackers, el tío mamatula. Sí, sí, le termina el juego, ¿eh? Vuelvo a tener ulti, ya sé que tú no, pero creo que podemos hacer cositas igualmente, ¿eh? A ver, yo la tengo en cuarenta y poquitos segundos. Cuarenta. Vale, pues me vaqueo y vengo. Vale, dejar que el pink y tal... Vale, 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 vale. Un hombre adinerado, ¿eh? Sí, sí. Ojito. Pobre hombre. Que no le tengan su gloria, la verdad. Tiene que estar de mis lanzas hasta el culo. Hay un truquito que haces con Kalista, que es que cuando le stackeas unas cuantas, matas un minion con la E, ¿sabes? Y así nada. Sí, sí, me lo sé, me lo sé. Estoy curtido en mil batallas, pochi. Lo sabía. ¡Mira, mira, mira! Hay un señor malo, ¿eh? Voy, 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 voy. Hay un señor malo. Pero da igual. Pero tengo muchas ganas de hacer el amor, pochi, y eso es lo importante. Buenas tardes. Perfecto. Oh, le ralentizo. Tengo la ulti, ¿eh? Sí. Tengo la ulti. Ya. Yo, one tit. Adelante. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Y ahora, otra más. Buena secuestración. Y otra más. Está para mí, ¿eh? Buen modo sexo, ¿eh? Buen modo sexo. Bien, bien, bien. Podemos tirar dos torres del tirón, yo creo. Evidentemente. Claro, claro, claro. Adelante. Yo voy a pillar un poquito de minion. Sí, sí, sí. Bueno, no me voy a ir a tomar por culo, que luego al final pierdo. Que me pasa que me alejo lo suficiente como para no... Claro, para no pillar el oro, ¿eh? Sí, sí. Voy a pillar el pegote este. Que te quedes tú solo el oro de la torre. Mira, mira, está aquí, ¿eh? Ok. Voy para allá. Mira, mira, mira quién hay aquí. Va a venir aquí hasta mi abuela, Pochi. No pasa nada. Yo siempre te quise. Quiero que lo sepas. Mira, tienes la torre. He hecho tiempo. Si no me sacrificaba, tú no pillabas tanto oro. Yo me voy a comer una rica verga, ¿vale? Quiero que lo sepas. A mí me han enseñado que hay que comer de todo en la vida. Confío en tu quiteo. Sí, sí, sí. Confía, confía. Confía, confía. Confía. Confío, confío. Confío. Confío, 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 confío. Siempre confíe. Confío yo más que tú, ¿eh? Yo es que me he hecho caca, la verdad. Yo me ha temblado el pulso. Qué terror. ¿Sabes qué mola mucho? Cuando te has reventado una línea, vas a pegar visitas a las otras. Ah, hombre. Que sientas lo que es el terror. Claro, 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 yo me voy por aquí, por allá, yo a vivir la vida. A vivir la vida. Yo he hecho, mira, ¿quieres un regalito? Nunca un jungler te había tratado tan bien, eh, Kevin. Claro que sí, es claro que sí. Nunca un jungler. Mira, si he de gastarme el flash, Pochi, me lo gasto, eh. No, no, no. ¿Qué te queda? Eh, 24 segundos. Qué buen servicio, la verdad, Pochi. Qué maravilla. Vale, ven aquí, ven aquí. Voy. Recuerda, eh, 15 segunditos, más o menos. Sí. Oh. Oh. Este sin nada, este sin nada. Estás viendo lo que estamos viendo, ¿verdad? Oh. Amigo. No, hombre. ¿Preparado, preparado? Sí, sí, ready. Ready for the Mad Manga, eh. Ya. Ok, adelante. Ya está. Modo sexo desbloqueado. Modo sexo desbloqueado. Perfecto. Oh, oh, oh. Aquí se sigue, eh. Aquí se sigue por mi padre. Le pillo, le pillo, le pillo, le pillo. Me va a coger, me va a coger. Ahí está. Me va a coger, me refiero que me va a arrastrar. Le hemos cogido nosotros. Que tenemos una audiencia latinoamericana que me va a coger. Muy sexy. O interpreta un distinto, eh. La gente en LATAM sabe realmente lo que quería decir, Pochi. Te ha delatado tu subconsciente. No pasa nada. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Hacemos el tragauntito o...? Sí, sí, hombre. Yo lo veo bien, ¿no? En plan de querer el poder y yo quiero mucho. Oh, las lancitas. Tú se las he saqueado. Ay, qué barbaridad. Qué bonito. Yo creo que estoy teniendo la partida de mi vida. Eh, ya te lo digo. Me dijiste el ganso. Había que hacerse el ganso, efectivamente. ¿Y ahora era sanguilaria? ¿A lo mejor? Sí, 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 sí. Me sirve. Es que yo, tío, tiendo a irme al huracán de Runan... Ya, es que antes se hacía huracán, antes se hacía huracán. Y se me pira la pinza, que flipas. Antes se hacía huracán, hoja del rey y cosas así. Vale, vale, vale. Me parece bene. Me parece fresco. Oh, se me ha pirado el guarroquench. Se me ha ido por ahí a la verga. Bueno. ¿Cuántos te queda para la ulti? Ah, 26 segundos. Un nada. Un pedo marinero, la verdad. Madre de Dios, es que claro, con el ganso, las hostias son bastante prominentes. El ganso es el matagraquens. No, no, el ganso es el guinso. Ah, vale, el ganso, el guinso. Claro, claro, claro. Claro, claro, pochipom. Vale, prepara la ulti, que se viene... Ready for the manduka, eh. Mira, 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 mira. Paja, es que pobre hombre. Pobre hombre. Es que tú estás viendo a esta pobre persona. Una persona que acepta su destino. O sea, es que ha dicho, mira, es que ni lo voy a intentar. Me dice cruel, ¿sabes? Cruel. Vale, una cosa, te voy a quitar. La persona que venga aquí, la voy a arrancar de su casa, ¿vale? Como hace una serpiente cuando se meten a una madriga de conejos. Venga, perfecto. Voy a activar Predator. Ok. Flash incluido. Vamos a sacar a este, vamos a sacar a este. Claro, 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 claro. Yo intento ir. Oh, dale, poche. Ah, bueno, a ver, claro. También es otra opción, ¿sabes? Una vertiente poco valorada. Vale. Vamos a vot, vamos a vot, vamos a vot. Mira, mira, se han rendido. Se han rendido, es que no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. El poder de la papaya gorda. Es lo que hay. Eso es así. Ha estado bien, ha estado bien. Tenemos que probar otros combos. Sí, sí. Pues nada, gente, si os ha gustado el vídeo, me gustaría que dejarais en los comentarios qué combos raros y sucios queréis que jugamos con Kerions en la jungla top lane. Y nada, simplemente suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Chao.